A ver si logro hablar con el profesor Manolo para ver el estado de salud, porque había mucha gente pendiente de su situación. Profe, ¿cómo está su estado de salud, profe? Estamos en directo, profe, porque mucha gente está conectada en este momento, pendiente de su estado de salud. Ahora bien, por suerte, ahora bien. Recibí dos golpes directos y un cabezazo de espalda. Y bueno, pero felizmente estoy bien de salud. Bueno, profe, asegura el presidente que él acepta que lo agredió, pero él respondió, dice, a una agresión. ¿Qué nos dice usted al respecto? Que no es cierto lo que está diciendo. Yo nunca lo agredí. Eso es lo único que digo. ¿Cómo lo voy a agredir? ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a agredir? ¿Usted lo iba a felicitar, profe? Sí, él primero me vino a felicitar y yo le dije que hicieron un gran partido y después me agredió. Simplemente así fue. Bueno, profe, lo logré ver. Estamos en esa transmisión. ¿En el suelo perdió conocimiento? No, no, no lo perdí. No de los golpes del presidente de ellos, sino que después vino uno que no sé quién es. Me dijeron que podía ser el hijo del pastor, que me dio un cabezazo y me tiró el suelo. Perdí los lentes, estoy sin lentes, no veo nada. No veo nada, pero bueno, lamentablemente estas cosas no pueden pasar en el fútbol y en un fútbol profesional. ¿Le había pasado alguna vez, profe, este tipo? En mi vida me pasó nada, igual como hoy. Bueno, saludos al profe. Aquí va el cuerpo técnico.